En este tutorial rápido te voy a enseñar cómo poder aprovechar Nano Banana para poder cambiar la pose de tu personaje Vas a poder hacer la pose como esta o también la vas a poder hacer de cualquier otro personaje simplemente dando una referencia Para este tutorial nos vamos a ir a Google iStudio, como estás viendo acá arriba dice Google iStudio Nada más si lo buscas y lo vas a encontrar y le vamos a dar aquí donde dice Gemini Native Image Y aquí arriba va a decir Gemini 2.5 Flash Image Preview Este va a ser el modelo que vamos a estar ocupando que es el famoso Nano Banana También vamos a ocupar la web que se llama Pose My Art Este básicamente lo que nos va a dar nos va a dar poses de referencia Los vamos a ocupar para poder hacer el personaje en la pose que tú quieras Le puedes dar aquí, puedes poner Quick Pose, puedes encontrar la que tú quieras y listo En caso de que tú quieras hacer una pose en específico le das aquí en Open My Pose Art Y vas a poder cambiarlo tú en la pose que tú quieras Esto te va a servir de referencia para poder hacer la pose que quieras de tu personaje Ahora lo único que vamos a hacer es subir la pose, subimos la pose tranquilamente Y ponemos a nuestro personaje, en este caso puse a Bulma La encontré en internet y la puse simplemente para la referencia Y vean lo que nos ha hecho Ha mezclado perfectamente la imagen Lo único que tienes que hacerle es darle la instrucción de Haz este personaje en esta pose que se vea sentado de lado Y listo, nos los ha hecho En este caso yo ocupé Gemini Flash Porque en algunas cuentas si tienes cuenta de pago ya la puedes ocupar en Gemini En caso de que tengas Gemini ya lo puedes ocupar Así que lo puedes ocupar tanto en Gemini Flash como en Gemini Pro Pero para eso tienes que activar la parte de acá abajo que te dice imagen Si no te va a empezar a dar muchos errores Esto tiene limitaciones, no puedes hacerlo de muchas formas Porque no tiene razonamiento, su razonamiento es muy bajo Y no puede inventar cosas Tienes que darle las referencias para que lo haga Más bien lo que hace es juntar las imágenes Digamos que aún está bastante limitada en cuanto a creación Sobre todo aquí en Gemini Ya en el Google iStudio ya está un poquito más avanzada Pero aquí nada más te sirve para mezclar Porque por ejemplo yo le puse Ahora ponle un fondo siguiendo el estilo Que se vea como la isla del Maestro Roshi de Dragon Ball Y no los pone Pero obviamente como no tiene razonamiento No puede pensar perfectamente cómo hacer las cosas Ya después le quise que lo cambie y demás Pero me dice que no Porque nada más es un modelo de lenguaje Así que tiene ciertas limitaciones en este caso Obviamente ya me pasé a Google iStudio Y ahí lo trabajamos de diferente manera Le agregué el personaje Le agregué la pose Y automáticamente me dio una pose Aunque no es la pose que yo quería Pero me la adecuó de que se vea de frente Como normalmente yo tenía mi personaje Si ves el personaje está de frente Aquí pasaría a ser de lado Entonces bueno me lo interpretó de esta forma Pero se ve muy muy bien Como ves está agarrando todas las características Y es algo que tiene este modelo Que es muy bueno manteniendo rasgos Después de aquí lo que hice Es que le puse que ya lo pusiera en la arena De la casa del maestro Roshi Y nos lo puse Aunque la casa no es la casa Se la inventó porque obviamente no tenía una referencia Y bueno le dijimos Ok sustituye la casa del fondo por esta casa Y ya la sustituyo Y digamos que ya tenemos la casa del maestro Roshi Aunque aquí fue un detallito Que conservó la parte de la entrada Pero bueno son detalles que ya se las podrías decir Por si la quieres algo perfecto Pero realmente nos ha dado un terminado muy muy bueno Simplemente dando una referencia Yo te recomiendo que si vas a agarrar una pose Por ejemplo esta Lo único que hagas es Le das copiar imagen Y lo puedes pegar directamente O descargas la imagen en PNG Y se la subes Así que no tienes que hacer otra cosa No tienes que pagar nada Simplemente utilízalo para hacer referencias O puedes hacer una captura de pantalla Captura esta parte de la pantalla Y se la pegas y listo Lo único que queremos es la pose De hecho también podrías ocupar Paint Haces bolitas y palitos Y con eso le puedes explicar perfectamente a la IA Para que te haga la pose que tú quieras Es bastante sencillo Es la nueva forma de poder cambiar A un personaje de pose Con inteligencia artificial Porque nos va a conservar muy bien A nuestro personaje Obviamente si tienes al personaje De frente y de lado Vas a poder hacerlo increíblemente Pero también no te preocupes Porque también lo vas a poder cambiar de lado En caso de que le des la instrucción De que te lo cambie de lado También te lo va a hacer Ahora veamos otro ejemplo En este caso tengo a Mao Mao Tengo una ilustración de Mao Mao Y la vamos a cambiar a esta pose Sobre todo quiero que se vea la mano Y vean nada más le di la instrucción De cambio a la pose De la chica por la pose El muñeco gris Y listo La ha cambiado Lo que me gustó Es que mantuvo la mano Que estaba agarrando Lo que es la mochila Y nada más cambió La otra mano Como ves Prácticamente ha agarrado Al 100% la imagen Nada más cambió La cosa que yo le dije Y de esta forma Es como El nuevo modelo De inteligencia artificial Llamado Nano Banana Está cambiando completamente La forma de poder Hacer lo que son imágenes Ya que no vas a necesitar Un Photoshop No vas a tener que volver a ilustrar nada Simplemente nada más Dándole la referencia De la pose Vas a poder cambiar La pose de tu personaje Así que Esto es el nuevo modelo Que ha llegado Va a empezar a reventar Por todos lados Más adelante Vas a empezar a ver Cosas increíbles Esto cambia completamente Cómo se maneja La inteligencia artificial Actualmente Así que te lo quería traer Para que ya empieces A cambiar a tus personajes De pose Haga la pose que tú quieras Puedes ponerle fondos Puedes cambiarle Lo que tú quieras Siempre y cuando le des referencias La inteligencia artificial Lo va a poder hacer De hecho aquí les tengo Otro ejemplo Que este lo encontré En internet Donde hay dos personajes Le da la pose Como si estuviera Una batalla Y Nano Banana Les ha creado Directamente la pose Peleando Eso como te menciono Es una cosa Que va a cambiar Completamente La forma en la que Se hacen imágenes En internet Ya no vas a poder Confiar en nada Porque todo se puede Hacer tranquilamente Gracias a Gemini Nano Banana Recuerda La página se llama PostMyArt Y para poder hacerlo Entras a Google AI Studio Y ahí lo vas a poder Probar En caso de que tengas Una cuenta Gemini Lo vas a poder Probar también La cuenta Gemini Tiene todavía errores En Gemini Pero si quieres Probar perfectamente El modelo Puedes entrar a Google AI Studio Y poder probarlo Tranquilamente Déjame tu buen like Y muchas gracias Por ver este video Bye